...de la seguridad. Traigo una propuesta en materia de seguridad muy importante a través de cámaras de videovigilancia. Voy a invitar a todos los empresarios y lo había platicado en la pasada visita que hice hace unos meses. Me senté a comer con un grupo de empresarios, me comentaron el tema de la seguridad y les dije que vamos a hacer un esfuerzo conjunto. Que como gobernador voy a poner un centro de control y entonces hagamos un sistema de videovigilancia. Yo no sé siquiera que en el Distrito Federal eso ha disminuido mucho los índices delictivos y aquí hace falta. Más empresas para Hidalgo, más inversión para Hidalgo y varios empresarios de San Cuartipal están bien interesados ahora para esta nueva etapa. Hacer empresas y no solo aquí sino ya incluso expandirse cerca de la región para seguirle dando empleo de la región. Y bueno, he hecho un análisis que a lo mejor como gobernador voy a poder ayudar a ese esfuerzo que hace porque voy a tratar de reorganizar el tema de la venta de uniformes escolares. Ya ven que el gobierno tiene que comprar los uniformes para regalarlos porque regalan. Yo solo voy a sostener que se les siga regalando los uniformes escolares, pero lo que quiero es que los empresarios de San Cuartipal participen y poderles comprar los que tienen la posibilidad de fabricarlos. Y un tema que sé que también les preocupa aquí es la salud. Ya ven que venía yo con las brigadas de salud. Voy a hacer esa brigada permanente. Y voy a garantizar que los hospitales que ya están, porque aquí hay centros de salud. Aquí tienen Issste y aquí tienen Ips, ¿no? Y les es insuficiente. Me lo han dicho en todas las colonias y en todas las empresas. Entonces vamos a hacer un esfuerzo de dotar de medicamento para que sí haya el medicamento. Y vamos a dotar además de las brigadas permanentes. Eso está bien interesante. Por ejemplo, para los jóvenes estoy ofreciendo que todos los jóvenes que ingresan de la universidad los voy a conectar con una empresa y les voy a pagar su sueldo para que adquieran experiencia en esa empresa. Por una temporada determinada, cuatro o seis meses, se va a subsidiar el sueldo del joven para que la... Gracias.